Antes de que concluya noviembre se presentará la propuesta para sancionar la violencia política contra la mujer dentro del Código Penal del Estado, informó la presidenta del Observatorio sobre la Materia y Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer del Estado, Nuria Gabriela Hernández, quien precisó que como sanciones se contempla desde una amonestación pública hasta de tres a seis años de cárcel. Entre los principales hechos de violencia política hacia las mujeres que se presentan se encuentran el hostigar y presionar a quienes buscan encabezar un cargo de representación popular en el ejercicio de sus funciones, no darles acceso a información o documentación para el debido ejercicio de su labor, el afectar su imagen pública en redes sociales u otros medios por su condición de mujer, así como asesinatos, entre otros. Sancionar la violencia política, meterla en el Código Penal, es un ejercicio democrático que se realizó entre todas y todos, nosotros ya nada más concentramos ya la propuesta final para poderse las presentar, pues esperemos que en unos 15 días no puede pasar más porque si no ya se nos vamos hasta el otro periodo legislativo y eso va retrasando muchas cosas y pues ya no surpieron. Es una penalidad, si no mal recuerdo, de tres a seis años de prisión y una sanción económica y el resarcimiento del daño. Informó que realizaron talleres regionales en nueve de diez zonas del Estado en donde se presentaron tres denuncias de servidoras públicas que este año han sufrido violencia política y cuyos casos son atendidos por la Fiscalía Especializada del Estado, sin especificar los municipios, señaló que se presentaron en los talleres que se realizaron en los distritos de Morelia, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo. Casos, sí hemos tenido algunas que nos hemos encontrado, hicimos diez talleres sobre violencia política en todo el Estado, regionales, los hicimos. Pues mira, de estos foros salieron tres casos y ya estamos dándoles el acompañamiento, regidoras sobre todo. Las acompañamos nosotras a Fiscalía, nosotras hacemos el acompañamiento directo a Fiscalía. Con imágenes de Marco Santoyo, reporto para Noticiero Michoacano, Marisela López.